¡Gracias! Continuamos con esta cobertura Semana Santa Telenor 2024 Transformando la Nación con Jesús en Oración y Comunión Nos encontramos ahora en la Parroquia Santa Teresa de Jesús de San Francisco de Macorís donde hablaremos con el Reverendo Padre Isaac García de la Cruz quien es párroco de esta parroquia quien vamos a hablar un momento sobre el día de hoy, Sábado Santo Saludo Padre Muy buenos días Jeffrey a todos tus seguidores y los seguidores de esta cobertura que es Telenor que creo que está haciendo mucho bien espiritualmente en toda la nación junto también con la otra parte de noticias creo que ayuda mucho en la orientación y a que las personas podamos vivir estos días de fe más intensamente Padre, hoy Sábado Santo, ¿cuál es el significado de este día para la Iglesia y para los cristianos católicos? Mira, nosotros venimos viviendo lo que se llama el Trido Pascual desde el Jueves Santo con ese espacio que hay que nos permite ya pasar de la cuaresma al Trido Pascual y viernes, en el día de ayer, hemos contemplado la muerte de Jesús y eso nos deja, nos da paso a la vivencia del día de hoy donde encontramos un Jesús, un líder cristiano que se llama Jesús que da el paso a la muerte da el paso a la muerte voluntariamente es decir que no es que a él lo están agarrando y lo están matando sin que él quisiera y no sabe que está cumpliendo una misión de padre y eso le implica pues subir a la cruz, no voluntariamente en el sentido de que no es él que se sube solo a la cruz sino que él permite que en medio de latigazos y todo el significado del día de ayer pues claro, tiene una consecuencia que es la muerte esa muerte viene acompañada del hecho de tener que entrar en una tumba y morir, morir allí en la cruz y luego ser bajado y enterrado el día de hoy entonces la iglesia lo vive desde varios aspectos el primer lugar es acompañar a Jesús que está muerto en el sepulcro en un lugar concreto en la historia en Jerusalén, en el Golgota allí donde él murió al lado ahí está la tumba de Jesús y la iglesia entonces en este día lo dedica para meditar sobre este gran acontecimiento que dará el paso a la celebración de la resurrección en el día de mañana entonces en ese sentido ¿cuál es la actitud de la iglesia para esta vivencia? desde el silencio un silencio que no es un silencio sin resultados es un silencio meditativo es un silencio profundo es un silencio que parte precisamente de lo que se está gestando dentro de lo que es aquel sepulcro donde Dios ha bajado ahí viene aquella frase terrible de que Dios ha muerto esa es una meditación lo podemos ver también pero no ha muerto Dios no ha muerto el ser de Dios Dios no muere Dios es eterno es el que nos da la vida ahora Él ha asumido nuestra muerte para poder darnos vida se ha hecho tan solidario desde el amor que entonces nos hace a nosotros nos acompaña dentro de las tumbas de hecho así mismo dice que la Sagrada Escritura que Jesús ha bajado a los infiernos y ha sacado a todos los que esperaban este día de Jesús y en ese sentido nosotros meditamos sobre este gran misterio de salvación otra actitud es acompañar también a la madre a María la dolorosa y podemos decir entonces que María no solamente está triste hoy está cargada de dolor cuando muere un familiar una persona muy querida normalmente la gente dice yo siento como que el corazón está atrapado está como comprimido bueno eso es dolor que es mucho más que la tristeza y entonces todos los que estaban al lado de Jesús unos salieron corriendo como los apóstoles no sabemos dónde están hoy porque salieron corriendo se escondieron pero la Virgen María y las damas que le acompañaban sí estaban atentas al sepulcro a ver qué estaba sucediendo allí y entonces esas son dos actitudes tal vez no la actitud de las autoridades y de los potentes que se aliaron aunque eran enemigos para matar a Jesús tal vez no la tampoco la de los apóstoles que salen corriendo y se van pero sí la de María que dolorosa al pie de la cruz en el sepulcro espera un milagro por su hijo es lo que hacen todas las madres cuando ven que fallece un hijo esperar es tienen la esperanza de volver a abrazarlo de volver a estar con él de poder realmente vivir de cerca ese amor que es el amor de la confianza entonces el sábado nos da otra otra actitud es la esperanza no es tampoco el sábado de la desesperanza donde ya se acabó todo donde vámonos para la casa recojamos y vámonos sino es la actitud del que sabe que algo grande va a pasar y nosotros lo estamos diciendo después de dos mil años pero María y las mujeres lo vivieron de este modo entonces nosotros hoy en el 2024 tenemos que pensar si yo estoy viviendo ese sábado o si estoy diciendo como los grandes filósofos ateos Nietzsche Feuerbach Kierkegaard murió Dios ya no hay nada que hacer eso era lo que se debía esperar ha sido una ilusión efímera y entonces por eso ya cerremos y vámonos la actitud del cristiano es la actitud del que sabe esperar del que sabe que algo grande va a pasar y del que se prepara para vivirlo con fe en el día de mañana que es la resurrección y cuáles son esos aspectos significativos para usted que los fieles van a vivir en el día de hoy lo más importante es nosotros entrar en nosotros mismos es hay necesidad desde la fe de hacer silencio y hay necesidad que la población la sociedad haga silencio el silencio siempre nos deja alguna enseñanza el silencio nos ayuda a conocernos más desde la fe ayuda que nosotros conozcamos más a Jesús pero también a nosotros mismos para saber cuáles son nuestros límites para poder nosotros entender que realmente Dios está ahí que nos acompaña como acompañó a Jesús en la cruz como lo acompañó en el sepulcro transformando lo que allí había un sepulcro que es lo que hay podredumbre y entonces Jesús con su vida renueva sale la vida del sepulcro y esa es nuestra esperanza realmente en el día de hoy sucede lo más importante que puede que puede suceder en la humanidad y es entender que Dios lo transforma todo que es necesario que nosotros nos recojamos interiormente nos dediquemos a meditar a pensar en este gran misterio para nosotros entender que Dios nos está pidiendo porque solamente desde el silencio no desde la bulla me gusta mucho aquella imagen del antiguo testamento donde donde Dios está pasando y pasa en el terremoto y no está Dios y pasa en un en un en un huracán y no está Dios pero en una brisa fría en un en una brisa fresca en una brisa tierna ¿no? que pasa ahí está Dios Dios es así Dios no es violento Dios es es amigable es el que está ahí siempre para que nosotros podamos escucharlo y solo se escucha en el silencio cuando dos gente hablan simultáneamente no se entienden claro cuando dos personas pelean no se entienden solo se entiende desde el silencio cuando uno uno sabe callar hoy nosotros tenemos que callar para que Dios hable a cada uno finalmente padre ese mensaje que usted quiere transmitir a esas personas que quieren enriquecer su fe en el día de hoy y que y que pueden ellos hacer en la liturgia de hoy para llevarla en su vivir día a día fíjate es necesario dicen como por que las oportunidades son calvas verdad solo tenemos un solo sábado cada año sábado santo entonces son doce horas son menos son veinticuatro horas doce de luz y doce de de eso de penumbra pues mira hay que aprovechar este día hay que aprovecharlo porque posiblemente ya del lunes volvemos con la vida maratónica y ni nos damos cuenta cuando pasan los días y las horas entonces hoy que no solamente la iglesia nos da la oportunidad sino también Jesús también el gobierno nos da la oportunidad de que descansemos de que estemos tranquilos pues meditar meditar para ver si logramos un mundo más más amable más afable con menos guerra con menos actos de violencia con menos muerte con menos rencor con menos rivalidad en la sociedad es poder nosotros meditar durante este día como estamos conduciendo nuestra familia como nos estamos conduciendo con los amigos con los hermanos que nosotros podemos hacer para mejorar este clima tan pesado que hay en la humanidad y en nuestro entorno en todos los lugares parecería como que perdimos el horizonte que nos puede llevar autoridades y ciudadanos autoridades de la iglesia y también laicos cristianos nos puede llevar a que tomemos en serio el sábado santo para que interioricemos el misterio de salvación y nuestra vida social de fe de ciudadanos y entonces en ese sentido tenemos mucho que aprender y mucho que aportar y en ese sentido llevarlo todo a la vigilia pascual que nos ofrece la iglesia en esta noche donde anunciaremos la resurrección pero yo quiero decir que no podemos vivir la vigilia pascual como de nuevo otra vez otro año vamos a hacer lo mismo no porque es nuevo Jesús es el mismo ayer hoy siempre pero Jesús es la mayor novedad que tiene la humanidad entonces siempre hay algo nuevo que aprender que experimentar de él con él y en ese sentido ir a la vigilia pascual con toda esta carga las mujeres fueron al sepulcro con el dolor con el pesar con los ungüentos para ponerle a Jesús que estaba en la tumba y ya no estaba entonces es necesario que nosotros veamos nuestra vida de fe desde este ámbito desde el ámbito de la de la vivencia profunda de un cambio de vida de una vivencia mayor del cristianismo y de la fe pero también que nos metamos nosotros dentro del sepulcro con todo lo que somos y lo que tenemos con nuestras dificultades porque desde ahí que Jesús nos resucita y también pues llevar allí al sepulcro y depositar ante la tumba ante la puerta ante la loza fría del sepulcro nuestros problemas y nuestras necesidades para que Jesús las resucite porque definitivamente la vida tiene que pasar por el sepulcro para resucitar que es el canto de gloria que nosotros cantaremos hoy en la vigilia pascual y que nos va a hacer a nosotros cantar de alegría porque realmente estamos viviendo el tiempo y vamos a vivir el tiempo de pascua con esta intensidad de fe de amor de vivencia y sobre todo que no es en vano o sea toda esta preparación de esta cuaresma y esta semana santa tiene un fin que es vivir la la semana santa vivir la pascua perdón vivir la pascua y en el día de hoy como que se concentra todo el peso de estos días que hemos vivido y tenemos entonces que sacarle el resultado lo mejor es invitar entonces que después de un día de tanta de tanta valía de tanta fuerza para la iglesia que podamos vivirlo en la vigilia pascual con el hermoso canto del pregón pascual con la la pila bautismal con la renovación del bautismo y el anuncio de que Cristo ha resucitado en cada uno de nosotros y yo espero que no sea solamente un eslogan sino que sea una verdadera vivencia de fe agradecemos al reverendo padre Isaac García de la Cruz párroco de esta parroquia Santa Teresa de Jesús por compartir con nosotros estas palabras de reflexión del día la importancia que tiene el sábado santo para la iglesia católica desde la parroquia Santa Teresa de Jesús para Semana Santa Telenor 2024 transformando la nación con Jesús en oración y comunión Jeffrey Rodríguez a ti a ti a ti a ti c CC por Antarctica Films Argentina